En un mundo lleno de zombies, yo y Zack Doberman buscando pokémons, mi meta, atrapar a los 150 pokémons, su puta madre, pinche guerra, todavía no se acaba, no mames, llevamos como 3 semanas, wey, ah, pinche guerra mugrosa, bueno, bueno, voz de macho, voz de macho. Zack Doberman se impone atrapar a los 150 pokémons, ¿qué pasará en este episodio? Pues sigue mirando y veamos qué pasa. Ok señores, es hora de irnos al macho móvil, bueno, hay que ir ahí con Don Benito Eddy, porque él tiene mi macho móvil, el macho móvil. Eddy, ya me lavaste el carro, culero, ya me lo lavaste, eh, 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 puto, eh, eh, ya me lavaste el carro, ya me lavaste el carro, eh. Ah, ok, ok, pues ok. Ay, pero me encanta esa canción, es mi favorita. Perdón, perdón, sí, sí, soy macho, hay que buscar pokémons. Mientras tanto, me puse a jugar Five Nights at Freddy. Freddy, no me asustes, no me asustes. Señor Pollo, ayúdame señor Pollo, ayúdame señor Pollo, ayúdame señor Pollo. Día 18, 43,490, mil y 35 y medio por la 3.14 y 16, creo. Bueno, eh, resulta de que me han dicho que por aquí puede haber un pokémon muy raro. Oh, mira. Serás mi pokémon, pinche cerdo. Así me gusta, que es callado, que es callado, eres mío. Atrapé un pokémon, un pokémon, un pokémon, un pokémon, pokémon, ya. Veamos, violencia. Oh no, hay otro pokémon salvaje, oh no, oh, pokémon salvaje. Muere, muere, muere. Muy bien, muy bien, muy bien, sí, 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 muy bien. Oh, sí, reparemos esto, no tengo idea para qué. Vamos todo bien, vamos muy bien. Oh, pokémones salvajes, atrás. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pokémones raros, ojalá. Me voy a alejar de la hierba porque no creo que me salgan más pokémones. Oh, mierda, oh, mierda. ¡Tengan, cabrones! ¡Los tengan! ¡Eso les pasa por no ser shinies! ¡Uh, barril! ¡Pinche helicóptero, feo! ¡Oh, my God! ¿Qué ha pasado aquí, eh? Nice. Muy bien. ¡Oh! ¡Wow! Espero que estés preparado porque vas a ser mi pokémon. Pero ocupo testigos, ocupo testigos. El señor pollo será mi testigo. ¡Oh, pokémon, pokémon nuevo, pokémon nuevo! ¡Pinche señor pollo! Siempre me hace sentirme solo. Cuando me quieras sentir solo, te voy a llamar, cabrón. No veo ningún pokémon. ¡Ay, no putas madres! ¡Mames, mames, 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 mames! ¡Pérate, güey! ¡Pérate, güey! ¡Pérate, güey! Ok, ok, ok. Vamos a tirarle a Pokébola. ¡Eres mío! ¡Coño, fallé! ¡No puede ser! ¡Eres un pokémon muy resistente! ¡Maldito pokémon! ¡Venga! ¡Oh, my God! ¡Claro! ¡Estúpido pokémon! ¡Estúpido pokémon! ¡Ewey, no se muere, güey! ¡No se muere, güey! ¡Para, pinche! ¡Muere! ¡No se muere, güey! ¡No se muere! ¡Ewey, wey, wey, wey! ¡Ewey! ¡Pinche pokémon! ¡Muere, muere! ¡Muere! 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 ¡No mames! ¡Podemos quedarnos aquí todo el día si quieres! ¡Tengo bastantes Pokébolas! ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡No tengo Pokébolas! ¡Entonces tendré que hacerlo por las malas! ¡Por las malas! ¡Puto! ¿Cómo te quedó loco, hijo de la chingada? ¡Muy bien! ¡Muy bien, Emiliano! ¡Es hora! ¡Es hora de demostrarle a todos que no estaba loco! ¡Que yo pude atrapar a todos los pokémons! ¡Al fin tengo la Pokédex llena! ¡Al fin la tengo llena! ¡Ahora sí! ¡Podremos ir con el profesor TNT! ¡Y decirle que tengo todos los pinches puchamons! ¡Tengo todos! ¡Todos los tengo! ¡Wey, eres inmortal, güey! ¡No mames! Bueno... ¡Mira! ¿Viste lo que me hiciste hacer? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira lo que me haces hacer, baboso, eh! ¡Mira, señor pollo! ¡Mira lo que me hace hacer este cabrón! ¡Me hace gastar municiones, diokis! Bueno, pues... ¡Deseame suerte! ¡Es hora de ir con el profesor! ¡Profesor, ábrame la puerta! ¡Lo siento! ¡No puedes entrar! ¡Pero por qué no puedo entrar! ¡Porque no tienes a Mewtwo! ¿Quién verga es Mewtwo? ¡Wey, si no me abres la puerta, te voy a la madre! ¡Oh, no! ¡Perdón, tranquilo, viejo! ¡Tranquilo! ¡Ya te abro, ya te abro! ¡Te voy a romper la madre, eh! ¡Soy youtuber, eh! ¡Te voy a romper la madre, eh! ¡Puto! ¡Órale, güey! ¡Métete! ¡El profesor está adentro! ¡Pinche ruquito, verá! ¡Sí me gusta que le huya! ¡Sí me gusta! ¡Húyele, cabrón! ¡Señor pollo, véngase! ¡Véngase conmigo! ¡No me dejes solo! ¡Oh, qué chida fiesta! ¡Parejado! ¡A ver! ¡Quítate, pinche negro! ¡Quítate, negro! ¡A ver, tú! ¿Dónde está el profesor Oak? ¿Dónde está el profesor Oak? ¡Eh! ¿Dónde está el profesor Oak? ¡Ay, pues no sé! A lo mejor está allá arribita con las putas ¡Ah, anda con las putas, eh! ¡Anda de putas, pinche profesor! ¡Siempre anda de putas! ¡Oh, qué buena! ¡Oh, señorita! ¡Ah, perdí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira, Juanes Cutia! ¡Puera, puto! ¡Minta madre lo que me faltaba! ¡Pinche profesor! ¡Anda de putas si no me invita! ¡Anda de putas si no me deja entrar! ¡Pinche profesor enfadoso! ¡Señor Pollo! ¿Qué hacemos? ¡Yo opino que apaguemos la luz! Tienes razón. Hay que apagarle la luz. ¡Venga, señor Pollo! ¡Véngase conmigo! ¡Señor Pollo, no mames! ¡Véngase para acá! ¡Mueva los huevos, señor Pollo! ¡Mueva los, Goyo! ¡Mueva los, muéva los! ¡Oh, no! ¡Uniga! No me voy a... No, güey, me va a robar, güey. Me voy a saltar, güey. Me voy a saltar. Estoy seguro que me voy a saltar, güey. ¡Pinche nega! ¡Mira, ya! ¡Mira, pinche nega! ¡Ya lo ves! Bueno. Bueno, esto es lo que vamos a hacer, señor Pollo. Le cortamos la luz y corremos como penejos. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Corre! ¡Fue el señor Pollo! ¡Yo lo vi! ¡Fue el señor Pollo! ¡Ah! ¡Fue el señor Pollo! ¡Aaah! ¡Fue el señor Pollo! ¡Ahí está! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Corre, güey! ¡Corre, señor Pollo! ¡Corre, señor Pollo! ¡Corre! ¡Corre, señor Pollo! ¡Aaah! ¡Lo siento, señor Pollo! Solo los más fuertes pueden sobrevivir. ¡Ja, ja! ¡Te quedas afuera! Muy bien. ¡Oh, sí! ¡Eres chico, chica! ¡Profesor Oak! ¡Ey, pendejo! ¡Voltea! ¡Ey, famoso! ¡Voltea, voltea! ¡Oh, vale madre! ¡Tú otra vez! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Te dije que fueras a tapar Pokémon! ¡Ya fui, profesor! ¡Ya tengo los 150 Pokémon! ¡Así es que! ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago? ¡Dame mi medalla! ¡Ah, pues, lo siento! ¡Debí haberte dicho que ahora hay una nueva región! ¡Tienes que ir a capturar los 250 Pokémon que hay ahora! ¿Más te vale que solo sean 250 Pokémon? ¡Ehm, claro que sí, que son 250! ¡Solo, déjame decirte que... ¡A la mierda, ayúdenme! ¡Profesor, no chingues! ¡Deme la nueva Pokédex! ¿Cómo voy a saber qué Pokémon se atrapar, profesor? ¡Muy bien, señor Pollo! ¡Estamos juntos en esto! ¡Oh, my God! ¡Pokémon, Cecil! ¡Sí, sí, Pokémon! ¡Qué bueno que tengo mi súper... ¡Mi súper chingona! ¡Tengo mi lanza Pokébolas automático 10.000! ¡Tenga, puto! Patentada por los Shadow Goons Señor Pollo, venga para acá ¡Gracias! ¡Muy bien, señor Pollo! ¡Vamos a buscar al profesor! ¡Hay que romperle la madre! ¡Vamos con Eddy! Señor Pollo, no te quedes atrás ¡Vamos! ¡Andan fumando de la buena, cabrón! ¡Mira el humo! ¡Mira el humo! ¡Anda está echando unos buenos churros ahí atrás! ¡Más Pokémon silvestres! ¡Esta me gusta! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Un Pokémon! ¡Un Pokémon! ¡Un Pokémon! ¡Oh, my God! ¡Esta está resistente, resistente! ¡Señor Pollo! ¿Dónde está, señor Pollo? ¡Señor Pollo! ¿Dónde está, señor Pollo? ¡Señor Pollo se quedó atrás, señor Pollo! ¡Atrás! ¡Oh, qué bola! ¡No atrapamos, señor Pollo! Lamentablemente te quedas a que te coman a los zombies Yo me largo ¡Bueno! ¡Pinche Eddy! ¡Vámonos! ¡Arranca el pinche carro! ¡Ah, si es que andas valiendo madre, eh! ¡Sí! ¡Está bien buena la peda! ¡Wey! ¡Súbete al carro, güey! ¡No chingues! Viendo que me están persiguiendo todos los pinches zombies ¡Ahora, cabrón! ¡Levántate, cabrón! ¡Levántate, cabrón! ¡Levántate! ¡Vámonos! Y así, Doberman, Eddy el Kawai y el señor Pollo Se fueron a buscar a Mewtwo y a los 250 Pokemons que les faltan ¡No se pierdan en el próximo episodio! ¡Vale, verga la vida! ¡Que comience la nueva Guaza! ¡Oh, no! ¡Señor Puerco! ¿Qué está haciendo aquí? ¡Pokebola! ¡He capturado! ¡Un Pokémon!